Hoy un día muy especial porque se conecta con el número 7, la magia del número 7 que se conecta con la espiritualidad, pero este número 4 tiene que ver con la energía de Urano. Urano que es el planeta de la invención, la creatividad y el mundo artístico, pero el 7 se conecta con la espiritualidad. Cuando sumamos el año 2016, suma 9 y este número 9 se asocia a Marte, Ares, el dios de la guerra, que te invita a iniciar y cerrar ciclos. Cuando sumamos todos los dígitos de esta fecha, suma 2. El número 2 se conecta con la pareja, se conecta con esas relaciones sentimentales que tenemos que establecer en este día. Pero cuando buscamos los números de más alta vibración y lo llevamos a nuestra brújula de ciclo de elementos, comenzamos con el primer elemento, el elemento fuego, que está expresado con el número 9. Luego pasamos al elemento aire, que se conecta con el número 7, el número místico. Luego pasamos al elemento tierra, que se expresa a través del número 4 y este elemento, a su vez, está conectando el elemento agua, que se expresa a través del número 2. Quiere decir que estos números se van a leer de la siguiente manera, 9, 4, 7 y 2. Recordemos que estos números no solamente te van a empoderar, sino a conectarte con la abundancia ilimitada, la conciencia de riqueza y la prosperidad. ¡Gracias!